meditamos en este 18 de julio el evangelio de mateo capítulo 12 del 14 al 21 en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén en aquel tiempo al salir de la sinagoga los fariseos planearon el modo de acabar con jesús pero jesús se enteró se marchó de allí y muchos lo siguieron él los curó a todos mandándoles que no lo descubrieran así se cumplió lo dicho por medio del profeta isaías miren a mi siervo mi elegido mi amado en quien me complazco sobre él pondré mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones no porfiará no gritará nadie escuchará su voz por las calles la caña cascada no la quebrantará la mecha vacilante no la apagará hasta llevar el derecho a la victoria en su nombre esperarán las naciones palabra del señor gloria a ti señor jesús muy bien hay un hecho histórico y político que no solamente vive colombia sino que puede vivir cualquier nación tu nación tu país el mundo y creo que nos llama hoy a una reflexión a un compromiso porque también hoy muchos se reúnen muchos se organizan para favorecer la cultura de la muerte pues en muchas expresiones y quizás esta cuestión de la legalización del aborto como también otros tantos temas eutanasia en la cultura de la muerte cuántos esfuerzos hacemos y muchos de ellos muchos de esos esfuerzos no son para favorecer la vida sino para favorecer la cultura del descarte nosotros somos bautizados somos nos hemos hecho discípulos de jesús y estamos llamados a unir todos los esfuerzos poner lo mejor de nosotros para que cada una de nuestras decisiones de nuestros actos de nuestros compromisos para defender la vida pues se note cada uno de nosotros hemos recibido una misión y una responsabilidad unos deberes como también cada uno de nosotros tenemos unos derechos como también tenemos deberes este evangelio me hace reflexionar en torno a todo esto en el día de hoy porque ciertamente aquellos fariseos se reunieron entre ellos para planear la muerte de Jesús y basta únicamente mirar lo que hacemos en contra de la vida pidámosle hoy a nuestra madre bendita que nos bendiga, que nos ayude a favorecer la vida María auxilio de los cristianos ruega por nosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre feliz día